Respeto no es juego, no, palabra Vengo a comprometer a los que hacen rap amateur No soy promotor, mi motor buscar siempre la esencia de ayer Hoy vengo a comparecer, perecer Los días son balas en la carabina de este revólver que hierve Vuelvo a nacer, mi ley es no obedecer, mi forma de ser Solo conocen nuestros códigos 100 Ojos que miran mientras calzo el arcén Al margen cuido esta imagen siempre al 100% Detrás del andén hay un precinto azul de no cruzar Junto al tren, sigo jugando con discuada A veces al quien es quien, imbéciles creen Que es fácil crecer, que es fácil vencer Cercana a veces, a negligencia grave Yo vigilo diariamente, a veces debe ser más consecuente Si no respeta las viejas raíces Es que no lo sientes, ni lo intentes Pendes, tú ni lo fin no entiendes Yo tengo el ojo de Hugh Hefner, estáis verdes Hoy narro este blue velvet, tú vuelves A lo de siempre y serás un fiambre En un puente, no hay medias cintas en el frente Escucha bien a este veloz salto de pérdiga Mi métrica es real, te lleva al hospital O a tu funeral, tormenta mortal Documental, demencial, por tu lengua parcial Soy el caballo de Tristar Mis alas conquistan Escucha bien, mañana puede que no existan pistas Asesinato en el DIN-A 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 Un motor que se lubrica con sudor A fed, complot, al mal actor Conmigo ni Odín ni Tor, ni por asomo Mi ley en vigor No more maricones A maricones, stop A todos mis clones y a cops Calcos de Calcox Argos de narco Furor de trasco Puro rasgo Orgullo mazón Trituro al cabrón Yo destruyo si tu rap de ocasión La gran evasión de unión No creo en la unión Ni en tus pactos Solo los impactos que causa la clock Son actos contra no aptos Con cantos de hadas Con cantos de espada Los aplasto con las ruedas de un lado Ellos nadan en los mares de la nada Arden como lana Odejo sin gana Sin ganas de ofrecer Formas simplonas Pamplina besa la lona La flora y la fauna de la amazona Llega 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 Llega